Hoy la calle opina sobre si la imagen del rey emérito Juan Carlos está empañada por el caso Corina. Yo creo que sí, que está empañada. Yo creo que todo eso es especulación, para mí. Yo creo que es un poquito así, pero mira, él lo lleva con naturalidad, anda por León creo, estuve leyendo hoy. Eso cada uno lo que es, los que lo siguen de verdad o lo seguían, pensarán que sí o que no. Yo, hombre, si te llevas por los medios de comunicación, algunos hacen que sí, que la empañen y otros, mira, él está tan fresco por ahí, por León, haciendo de lo suyo. Sí, está empañada y te digo que a mí me defrauda un montón porque yo lo tenía aquí en la palma de la mano, porque decía que tenía los mejores reyes del mundo, pero, ¿qué vamos a hacer? Las cabezas son las cabezas. Ya la tenía empañada de todas maneras, antes de Corina, sí, bastante. Se dicen tantas cosas y ya no sé qué creer, de verdad, que no lo sé, de verdad. Siempre lo veía como una persona muy seria, una persona tan íntegra, tan respetuosa, le teníamos tanto respeto a todos y ahora salir de esto. Para mí no me afecta. Ni me va ni me viene, no me interesa la vida de esas personas. Tampoco creo mucho en esas cosas del rey y tal, creo que sí es importante para España, pero no le pongo mucha importancia tampoco.